Ya ven los pescadores, se acerca la madrugada, en una barquita blanca, el amor de mi esperanza. En una barquita blanca, que se refleja en el agua, mi virgencita de gracia, es el nombre de mi barca. Ciudad de Mahón, tú sabes mi amor, la virgen aquella cosita morena del aire y el sol. La calle de San Juan, barrio pescador, camino del puerto, la calle del Carmen y la concesión. Aquellos fiestos de albahaca, que tienes en tu ventana, me embrujan paloma mía, cuando voy hacia mi barca. Me embrujan paloma mía, como si fueran robadas, a un altar seco de flores, de mi virgen adorada. Ciudad de Mahón, tú sabes mi amor, la virgen aquella cosita morena del aire y el sol. La calle de San Juan, barrio pescador, camino del puerto, la calle del Carmen y la concesión. Ciudad de Mahón, tú sabes mi amor, la virgen adorada.